Música Hola chicos Hola 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 Hoy con un programa espectacular Hermoso Como siempre Hola Gina ¿Qué tal? ¿Cómo estás todo el fin de semana? Bien, buenito ¿Sí? Todas ¡Muchas gracias! Hola amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder ingresar a sus hogares por la señal de TV Perú Hola Josué, ¿cómo estás? Gina, muy buenos días y a todos los seguidores de Sin Barreras gracias por sintonizarnos y acompañarnos cada semana Así es y atención que el día de hoy tenemos un programa muy interesante para ustedes, amigos ¿No es así, Josué? Exacto, Gina Estuvimos en GASO Se preguntarán ¿Qué es GASO? Es un centro de desarrollo integral infantil quienes trabajan y acompañan a niños y familias brindando este apoyo para poder adquirir habilidades Y bueno, de verdad Vamos entonces con esta nota que debe estar muy interesante Afrontar el diagnóstico del autismo no es fácil para los padres En GASO En GASO se busca una asistencia integral Trabajando con la familia y el niño para su buen desarrollo Mi nombre es Claudia Loaiza Yo soy líder general en GASO Se creó en el año 2023 y el nombre va por esta motivación por Gabriel y Sofía Son mis dos hijos que tienen el trastorno del espectro autista Somos un equipo bastante diverso que apunta a mejorar y acompañar a las familias en todo su desarrollo Mi nombre es Harumi Angulo Soy licenciada en educación especial y tengo una especialización en autismo El trastorno de espectro autista es una condición con la que nacen los niños y que se va desarrollando a lo largo de la infancia o la primera infancia Las primeras señales de alerta cuando son bebés pueden ser un poco confusas para los padres Cuando son un poco más grandes las primeras señales que se encuentran son por ejemplo dificultades para poder comunicarse a nivel vocal es decir, usando palabras En algunas ocasiones no responden a su nombre o tienen dificultades también para socializar con sus pares Nos acompañan 16 familias en la cual tienen diferentes desafíos Nosotros ofrecemos el servicio de terapia ocupacional y sensorial servicio de terapia de lenguaje terapia ABA, que es conductual servicio también de los 100 lenguajes porque los niños se expresan de diferente forma ¡Ay! 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 ¡Otra vez! ¡Abajo! 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 ¡Bien! ¡Abajo! ¡Bien! Mi nombre es Lisa Bronstein y soy mamá de Martina Antes de llegar a GASO nuestra mayor preocupación era el tema del lenguaje de Martina Siento que el avance mayor que ha tenido ha sido exactamente en el tema del lenguaje Martina ahora arma un poquito más con más vocabulario arma más oraciones ¡Súbete! Creo que el mayor desafío es poder acompañar a los padres en este gran viaje y el diagnóstico ¿Cómo lo supero? A través del acompañamiento a los padres Necesitamos integrarnos y contactarnos con nuestros hijos si son diferentes si son desafiantes y necesitamos diferentes formas de conectar Hay muchas cosas que pueden hacer ellos solos Las cosas que necesitan ayuda ahí estamos nosotros para poder ayudarlos Si es que conoces o sabes de alguien que tiene un miembro de su familia con este diagnóstico infórmate para que puedas acompañarlo puedas ayudarlo ¡Ahora, la vida! ¡Hasta, la vida! ¡Qué importante es contar con un centro que desde temprana edad pueda apoyar al desarrollo de niños con trastorno del espectro autista y además también ayudar a su familia. Así es Gina, este trabajo personalizado de caso en caso es un apoyo increíble y aparte de que apoyan emocionalmente tanto buscando las herramientas de comunicación, enseñando algo vital para ellos. Una gran labor de gaso y les agradecemos además por mostrarnos su trabajo. Les enviamos muchos saludos, que les vaya muy bien, un fuerte abrazo. Tomamos una pequeña pausa y ya regresamos con más aquí en Sin Barreras. Estaremos conversando con el doctor Carlos Vera Scamarone, médico psiquiatra y especialista en trastorno del espectro autista. Ya regresamos. Cuando algunos vemos en la niñez algún grado de impulsividad, dificultad para establecer la mirada, una dificultad o frialdad en las emociones, un alto grado de irritabilidad ante algún estímulo o dificultad para tolerar la frustración, ya podemos hablar de que podrían ser algunos signos de autismo o algunos de los tipos de autismo. Amigos de Sin Barreras, y como se mencionó en el bloque anterior, el trastorno del espectro autista, más conocido como TEA, suele detectarse en los primeros años de vida, cuando los niños normalmente suelen sociabilizar con su entorno. Hoy hemos invitado al doctor Carlos Vera Scamarone, quien nos hablará de esta condición. ¿Cómo está, doctor Carlos? Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación a Sin Barreras. Sí, es un gusto tenerlo. ¿El autismo se puede diagnosticar desde la etapa fetal? Hay algunos signos que nos indicarían desde la etapa fetal algunos problemitas, especialmente cuando se hace una resonancia magnética. Sin embargo, cuando ya el niño nace y empieza a, digamos, interactuar con su mamá, es donde empezamos a notar algunos cambios, pero ya a partir de los tres años es donde se puede hacer un buen diagnóstico. Ah, o sea, es larga quizá todo ese momento. Se vuelve largo para que justamente la mamá comience a darse cuenta. Digamos que sí, se hace largo, sin embargo, los primeros que notan esta situación son los papás, la mamá especialmente, porque nota esa interacción especial entre la mirada, el llanto, la vocalización de su hijo y como que nota que hay algo diferente en comparación a los otros niños. ¿Y qué otros signos presentan los chicos con autismo cuando son pequeños, adolescentes, adultos, ha pasado eso? También. Tenemos casos en los cuales durante la adultez recién se hace el diagnóstico de algunos de los tipos de autismo. Sin embargo, cuando algunos vemos en la niñez algún grado de impulsividad, dificultad para establecer la mirada, una dificultad o frialdad en las emociones, un alto grado de irritabilidad ante algún estímulo o dificultad para tolerar la frustración, ya podemos hablar de que podrían ser algunos signos de autismo o algunos de los tipos de autismo. Claro, porque hay varios tipos de autismo también. Así es. ¿Cuáles son justamente, cuáles son esos, esa forma de manifestación del autismo? Muy bien. Hay varios tipos de autismo. Generalmente los que conocemos es autismo y el síndrome de Asperger. Sin embargo, no solamente nos quedamos ahí. Tenemos autismo, el autismo atípico, que es como que le faltan algunos signos. Tenemos el Asperger específicamente. Tenemos que dentro del Asperger hay un montón también de algunas cositas. Para no irnos muy largo, el síndrome de Rett, hay el trastorno desintegrativo de la niñez y otros más que por ahí encajan. O sea, son varios tipos de enfermedades que están aupados dentro de un solo diagnóstico. Y en el desarrollo del niño o del joven, ¿cuáles serían los principales problemas que pueden presentar? Bien. Dentro de los principales problemas es la dificultad, primero, para poder manifestar sus emociones, para poder expresarlas y hacer una vida social. Y el niño muchas veces sufre o el joven sufre porque le cuesta socializar. Son jóvenes que de pronto entran en un grado de frustración muy fuerte. Y lo más curioso es que estos chicos, estos jóvenes, estos adultos, cuando experimentan esta frustración, hacen una depresión cuatro veces más poderosa en comparación a otras personas. Y por lo tanto, también, el grado de impulsividad es más fuerte y pueden llegar a cometer algunos actos que no nos gustaría mucho. Claro, yo he conocido muchos casos. Y entre ellos uno que cuando uno le negaba algo, o sea, le decía como que es mentira lo que me estás diciendo, no le gustaba. Así es. Y entonces, golpeaba a la persona. Exactamente, es uno de los grados ahí de impulsividad muy notorio. Y además, él sabía que lo que le estábamos diciendo no era verdad. Estaba muy mal. Entonces, eso no le gustó. Así es. ¿Qué recomendaciones podría darle usted al público en general que, pues, quiere tener una comunicación justamente que sea respetuosa con una persona que tiene autismo? Bien, yo diría que para el público en general lo que necesitamos primero es un alto grado de comprensión y tolerancia. Recordar para nosotros que primero no somos el centro del universo y hay otras realidades que se van a manifestar. Dentro de todo ese universo hay un grupo de personas a las cuales de pronto les cuesta cambiar de ideas tan fácilmente. Así que nosotros, si es que notamos que a alguno de nuestros familiares, a alguno de nuestros hijos, de pronto le cuesta cambiar de parecer o de pronto tiene una dificultad para manifestar sus emociones, no nos alarmemos. Primero que nada, ayudemos, comprendamos y luego de ello, si gustan, pidan ayuda o busquen ayuda o alguna consejería, pues, primero que nada, esto no es el fin del mundo. Esto es una situación y una condición de vida y podemos ayudar bastante. Y hay muchas personas con Asperger o con autismo que también pueden aprender a hacer cosas increíbles. Exactamente. Pueden hablar muy bien, pueden tener una forma de pensar que está en la actualidad lista para poder ser escuchada por el mundo. Así es. Hay que tener en cuenta que personas con Asperger son especiales para un determinado tipo de profesión, por ejemplo. O pintan o escriben o hacen otra actividad. Es porque tienden a focalizarse de una manera tan fuerte, tan compenetrada con la labor que hacen o en las artes, por ejemplo, que a veces uno se pregunta, pero ¿cómo puede ser posible? Sin embargo, esta situación les facilita a ellos entrar en contacto más con lo que van a hacer y con esa emoción que de pronto quieren expresar o sacar y les es más fácil hacerlo. Tanto algunos grados de autismo, se pueden prestar mucho mejor, por ejemplo, para leyes, para artes. Entonces, hay que ver que una situación tal no es una discapacidad mayor y que podríamos irlo moldeando de tal forma de que esto se convierta en algo provechoso. Averiguar cuáles son los talentos que tiene la criatura. Así es. Averiguar cuáles son los talentos que tienen y van a ver ustedes que esto se potencia a mil. Es algo muy bonito. Qué lindo. Yo tenía la suerte de poder estar con alumnos en mi colegio, en Alegría en el Señor, donde estudié, que es para personas con discapacidad. Y había personas Asperger y también con autismo. Así es. Y teníamos que aprender a saber cómo trabajar con ellos, o cómo contactarnos con ellos en el colegio, ¿no? Exactamente. Era difícil, pero sí se llegaba a eso. Así es. Se llega a eso y se comprensiona. Es una gran amistad. Qué bueno, doctor. ¿Algo más que quiera agregar esta mañana? Básicamente, recordemos que esto se puede presentar en cualquier miembro de nuestra familia, en algún ser amado, algún ser querido, en algún amigo. Y por ese motivo no significa que lo vamos a, digamos, a excluir. Es el momento donde podemos empezar a llenarnos nosotros mismos de un amor especial para poder hacer que esa vida cambie y nuestra vida también cambie. Así que hay que ayudar ahí. Y una cosa más. ¿Es hereditario o no? Hay una tendencia hereditaria que es innegable. Sin embargo, aquí cuenta mucho el estrés-vulnerabilidad. Si una persona tiene los genes pero no se somete a estrés, no hace la enfermedad o no desarrolla la condición. Así que de pronto podemos tener la genética, pero si no hay estrés, no se desarrolla. El estrés es tan dañino para cualquier persona. Así es, totalmente. Así que mejor una vida sin estrés es lo mejor que nos puede pasar. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Y espero tenerlo aquí en el programa en otra oportunidad. Cuenten conmigo, de todas maneras. Muy bien. Vamos a una pausa, amigos, y ya estamos regresando con más. Ya saben, al volver tendremos una historia muy bonita, la de Bruno Giraldo Martínez, un joven con trastorno del espectro autista que viene triunfando en el campo deportivo y ha representado además a nuestro país en natación durante los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. Quédense con nosotros. Bruno es mi tercer hijo. Bruno es un niño cariñoso, solidario, respetuoso. Y el cual vino a transformar nuestros mundos. Ante la incertidumbre de las sequías por el fenómeno El Niño, mantenerse informado es vital. Sigue las actualizaciones y recomendaciones de las autoridades para adaptar tus prácticas de consumo de agua y preparación ante la escasez. 33 millones unidos ante el fenómeno El Niño. El momento de prepararnos es ahora. Gracias a la empresa Yo Voy Perú por el servicio de transporte adaptado que brindan a las personas en silla de ruedas, haciendo su vida más fácil. Los pueden ubicar llamando al 983-405-421. Gracias, Yo Voy Perú. Bueno, y seguimos aquí en Sin Barreras y vamos a presentar a continuación la secuencia Aprendiendo Lengua de Señas. Así es, Gina. Y aprenderemos hoy las palabras de animales caseros, domésticos. Perro, gato, canario. Yo quiero que conozcan un poquito más en el siguiente video. Hola, ahora seguiremos aprendiendo Lengua de Señas. ¿Cuál es el tema de hoy? Los animales domésticos. Perro, 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 gato, 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 conejo, conejo, conejo. Canario, canario. Canario. Peces. Peces. La siguiente semana continuaremos aprendiendo lengua de señas. Esta vez será el tema Estados de Ánimo. Nos vemos. ¡Chao! Muchas gracias, Daniel. Muy bien, ahora nos toca presentar la historia de Bruno Giraldo Martínez, un joven con discapacidad intelectual que es un gran nadador e inclusive formó parte de la selección peruana que nos representó en los Juegos para Panamericanos Santiago 2023. ¿Qué opinas, Gina? Qué orgullo, realmente. Conozcamos más bien a Bruno en la siguiente nota. Catalogado como un deporte completo, que requiere y estimula la coordinación, fuerza y concentración. Fue la razón que Bruno Giraldo, un joven con autismo, ingresara a la natación, logrando que su vida cambie por completo. Aquí, su historia. Hola, me llamo Bruno Giraldo Martínez y soy atleta paralímpico del Perú. Hola, mi nombre es Dalila Martínez, soy mamá de Bruno Giraldo Martínez. Bruno es mi tercer hijo. Bruno es un niño cariñoso, solidario, respetuoso y el cual vino a transformar nuestros mundos. Bruno, al nacer con autismo, tenía muchas dificultades, dificultad para el habla, lo cual le provocaba no poder manifestar sus necesidades. Desde ahí, de dos años, empezó Bruno a tener terapias. Y fue un camino largo. A partir de los 12 años, el doctor le recomendó a mi mamá para que yo pudiera seguir teniendo la terapia de la natación. Cuando yo me metí al agua, sentía asombro y me sentía que estaba flotando y me sentía libre. Hola, mi nombre es Franz William Campos Panuera y soy entrenador nacional de paranatación. Yo, en el agua, siento mucha paz y tranquilidad. El desarrollo de Bruno ha sido muy bueno, comenzando desde la parte técnica, incluso hablando un poquito de su condición. La participación de Bruno en los Parapanamericanos fue muy buena en Santiago 2023. Estamos proyectando mejorar todavía más. Yo sigo entrenando aquí para poder conseguir la participación para Lima 2027. Él tiene una particularidad muy buena. No he tenido que repetir muchas veces, digamos, el proceso de enseñanza para que él lo pueda replicar. Y creo que eso es algo que puedo destacar bastante en él. Por más de que hablemos de entrenamiento, de alto rendimiento, esto no deja de ser calidad de vida para las personas con discapacidad. Escuchar la palabra autismo muchas veces asusta. Yo lo hice, yo tuve miedo. Aconsejo a cada una de las familias que no tengan temor, que acepten la condición del hijo. Cada joven, cada niño tiene un arte. Algunos el arte, algunos el arte de la música, algunos el arte de la pintura, otros el deporte. Queramos o no, complementamos un poco esta parte para el desarrollo íntegro de la persona. Qué gran historia, un deportista tan destacado y una familia que lo ha apoyado para lograr ser quien es. Muchos éxitos, Bruno. Vamos por más. Así es, Gina. Y quiero comentarte que al conocerlo, me impresionó su dedicación y talento en la natación. Siempre ahí, adelante, adelante. No hay duda que la disciplina siempre tiene sus recompensas. Es cierto. Te deseo todos los mejores de los éxitos, Bruno. Te mando un fuerte abrazo. Y así vamos terminando el programa, amigos. Y no olviden de seguirnos en nuestras cuentas, tanto en Facebook como en Instagram. Nos pueden encontrar como arroba sinbarreras TV Perú. Bueno, y será hasta la próxima semana. Y recuerden, sin barreras, un espacio por la igualdad. ¡Suscríbete al canal!